Música Buenos días Vamos a dar el servicio a esta jornada que ha organizado el movimiento de relación con el dominante Organizador de la Escuela de Granada de Canarias Con un análisis crítico de la ONCE Y el conocer formas y experiencias participativas y compensadoras de esta ley en un centro educativo público Pretenden en esta jornada crear un espacio de análisis y debate de una ley, la ONCE Cuya implantación supondría un retroceso de más de 30 años en nuestro sistema público de educación Un espacio para ordenar propuestas de acción y líneas de confluencia entre diferentes colectivos y organizaciones sociales Un espacio para promover los reales ideológicos necesarios para luchar contra el mantenimiento del servicio público de educación Un espacio donde debemos reconocer que otra educación pública es posible y realizable Que debemos ganar el futuro desde las aulas y desde la calle Esta jornada las ha brindado un millón de la izquierda, María López Llorente Profesora de Matemáticas y Ciencias Rápidas Y que lleva más de 20 años en los movimientos de relación con la ruta del país valenciano de su inicio Y que también ha trabajado 34 años en la escuela pública en la plataforma de defensa de la escuela pública desde su inicio Y que también ha recibido el centro, como uno de los centros con los que trabajaba, el centro Cervantes de Muñoz El segundo premio nacional de educación compensatoria Después de su intervención, haremos un pequeño descanso para tomar un cafecito Y renovar la fuerza después del día de trabajo El dinero que se recaudará irá destinado a una acción de solidaridad de un tema educativo Continuaremos, a continuación con una mesa redonda La 11, un peligro público Donde diferentes colectivos sociales aportarán su visión de la ley desde sus respectivos campos La jornada continuará mañana Donde nuevamente, María López Llorente Compartirá con nosotros el análisis de una experiencia de funcionamiento democrático De los centros escolares como garantía de calidad Y terminaremos con la presentación de la 22 Escuela Verano de Canarias Que se celebrará, como saben, este año en Gran Canaria En la primera semana de julio Me les dejo con María López Llorente Buenas tardes a todos y todas En primer lugar, agradecer a Camarante que me haya vuelto a invitar Después del mes de julio, en el que ya estuve con muchos de vosotros Para hablar hoy de la 12 Gracias a Camarante Y gracias a todos y a todos los que estáis aquí esta tarde Porque, dado los tiempos que corren Es muy gratificante ver como tanta gente se reúne aquí para hablar hoy de la 12 Realmente felicitaros a Camarante y a todos los que estéis presentes esta tarde aquí Y supongo que mañana también en las nuestras jornadas Y ya sin más preámbulo Vamos a pasar a hacer el análisis crítico de la 11 Estamos en este momento No sé si es la tercera o la cuarta versión del anteproyecto del 11 Sabéis que han hecho ya varias versiones Esta que ya vamos a explicar hoy es la última Y voy a tratar de que todos y todas Comprendáis un poquito mejor lo que va a suponer esta ley Dentro del panorama educativo español Empezaré por la exposición de motivos En la exposición de motivos El señor de Arape y sus asesores Hablan de talentos Una palabra que cuando menos da risa completamente Pero bueno, vamos a ir Esta ley, desde luego, no tiene que darnos risa En ningún momento Porque es una estrategia perfectamente planificada Por el neoliberalismo internacional Dentro de la campaña de degradación, desprestigio E intento de privatización de la escuela pública O sea, esto no es una casualidad Que surge ahora aquí y que este sería un salienta Sino que forma parte de una campaña Completamente orquestada y a nivel mundial Ya hace tiempo que el Fondo Monetario Internacional La OMC, etcétera, etcétera, etcétera Una vez privatizado absolutamente todo lo que había que privatizar Se plantean privatizar aquello que queda La educación, la sanidad y los servicios sociales Para hacer negocio con ellos Entonces no tenemos que ser ingenios Esto forma parte de ese macro pensamiento económico Que trata de privatizar la educación Para hacer negocio con ella Y de paso Desalojar a las capas populares De la educación pública y gratuita A edades lo más tempranas posibles Como veréis a lo largo de toda esta edad Eso para empezar En primer lugar En el preámbulo queda clarísimo Cuando ellos hablan Si lo habéis medido Y si no pues yo os lo cuento un poquito Cuando ellos hacen un análisis De lo que es el sistema público educativo español Es un análisis hecho sin ningún tipo de ridiculosidad En base a qué estudios En base a qué Diagnostican en término médico Lo que pasa en la educación pública Pero además Sin decir cómo lo diagnostican Pasan a decir Que el sistema público tiene multitud de problemas Basándose en Vamos, ya digo Ningún estudio reguloso Sino en comentarios de prensa Y en una especie de mentiras Que hay turbiendo A lo largo de los últimos años Que si en la escuela hay violencia Lo habréis oído Que si en la escuela El fracaso de los niños No del sistema Es inmenso Sin entrar a considerar Los diferentes rendimientos Y las diferentes capacidades Ellos montan todo un estudio De que la escuela pública No va bien Y por lo tanto Hay que reformarla Pero no hay un análisis Reguloso detrás Y además La reforma que hacen Contradice todos los estudios Que ha hecho La comunidad terapéutica internacional O sea Toda la gente seria De educación De este país Pedagogos Psicólogos Están en contra De esta ley Porque no va a servir Para mejorar La calidad de la educación Sino todo lo contrario La va a empeorar Para la inmensa mayoría Por lo tanto Empezamos por ahí Con que se ha hecho Sin la ley Y además Sin contar para nada Con la gente Que de verdad Sabe de educación Profesorado Familias Y alumnado Con ellos No se ha contado Para nada Lo único que hicieron Fue abrir Un puzón de sugerencias Vía internet En el que la gente Podía dejar ahí Sus comentarios Pero esos comentarios No los veis Si entráis a esa página No los ve nadie Y además No reciben ningún tipo De respuesta Con lo cual Esta ley Si se aprueba Llegará Con el desacuerdo Mayoritario De toda la comunidad Educativa Expresado en el Consejo Escolar del Estado Con el desacuerdo Expresado por todas Las organizaciones Y por todas Las federaciones De movimientos De renovación Pedagógica Y por todo el mundo Porque no ha sido Debatida con nadie Va también esto En la línea Antidemocrática O contra la democracia Que en este momento Se está instaurando Desde los partidos Mayoritarios Y desde la comunidad También Desde todo el sistema Económico Y financiero internacional Que quiere cargarse Diplomato La política El sindicalismo Y todo lo público En un pacto Todo lo público Para que no tengamos Para no solamente Cargarse la educación La sanidad Y los servicios sociales Sino cargarse también Toda la capacidad O posibilidad De respuesta a ello Siempre con el mismo criterio Esto va mal No funciona Y como no funciona Hay que cargárselo Sin sustitución Música Bien Dicho esto En segundo lugar Luego pasaré al tema De la evaluación Porque sabéis Que lo único Que utilizan Para decir Que la evaluación Pública No funciona Son pruebas Internacionales Como el PISA Que miden Al euroveo medio Sin tener en cuenta Absolutamente nada más Pero luego entraremos Más en todo este tipo De cosas La segunda cuestión Que os quería comentar Para que quede claro Porque esto lo decimos De todas partes Pero que quede claro Que esta ley Tiene una concepción Mercantilista Economista Demagógica Y además está Totalmente obsoleta Es el capitalismo salvaje Lo que quiere es Un mano de obra flexible Barat y sumisa Os leeré simplemente Un apuntosito Dice El anteproyecto De palabras literales La educación Es el motor Que promueve La competitividad De la economía Y el nivel De prosperidad De un país El nivel educativo Determina La capacidad Para competir Con éxito En la arena Internacional Sini Taurino Cascoso Viejo Localista Para hablar De la educación Donde la palabra clave Debe ser cooperación Y ellos dicen Competitividad No hablar en el preámbulo Para nada De la educación Integral De la persona Para promover Su formación Para enseñar Para enseñar Al niño Y a la niña A entenderse a sí mismos A relacionarse Con los demás Y después A interactuar Actualmente Con el mundo En el que vivan De eso nada Aquí de lo que se trata Es de Proponer Digo Promover La competitividad De la economía En la arena Internacional Imaginaos Es una ley Redactada Integralmente En masculino Integralmente Que dice Aquí literalmente Todos los alumnos Tienen un sueño Imaginaos Todas las personas jóvenes Tienen talento Las personas Y sus talentos Son los más valiosos Que tenemos como país Fijaos que hasta Queriendo ser poéticos Son cascosos Porque la palabra Calintos Buscar en el índice Y veréis Donde proviene ¿Vale? Pera Pero luego Matican un poquito más Y dicen En el preámbulo Me detendré poco Pero es que Hay que leer Algunas cosas Del preámbulo Dice La lógica de la reforma Se basa En la evolución Hacia un sistema Capaz De canalizar A los estudiantes Canalizar Como borregos Canalizar Hacia las trayectorias Más adecuadas A sus capacidades Que se convierten En puntas Que faciliten Su empleabilidad ¿Está claro? Empleabilidad Fijaos bien Que durante mucho tiempo Las personas progresistas Hablábamos de trabajo Y no de empleo Porque empleo Siempre supone Un nivel de sumisión ¿Eh? Alguien te emplea Mientras que el trabajo Supone cierto nivel De realización personal No es lo mismo Buscar un trabajo Que buscar un empleo Pero lo más grave De la palabra Empleabilidad Es la mentira Y la palabra Que se esconde detrás Porque en un mercado laboral Como el que tenemos En el que no hay Ni un solo puesto de trabajo Decir que vamos a orientar A los niños Hacia rutas Que faciliten Su empleabilidad Quiere decir Orientarnos a la nada Porque mientras no haya trabajo No hay empleabilidad posible Y porque el nivel informativo De la persona No condiciona El mercado laboral Es independiente Cuando hay Un mercado laboral Ágil y dinámico Una persona Con más formación Puede acceder A más puestos de trabajo Pero cuando el mercado No es solamente En los dinámicos Sino que está Retrocediendo Y con una reforma laboral Que ha mandado al par A millones de personas Hecha por los mismos Que han elaborado Esta ley Imaginaos Qué vergüenza Decir Que vamos a orientar A los niños A la empleabilidad Y el espíritu Emprendedor Otra palabra Totem De este gobierno Y aquí Me gustaría decir Dos cosas La primera Quien ha llevado A toda Europa A la ruina Y la está llevando Son los empresarios Y el sistema De financiación internacional Pero vamos En España Los empresarios Que han sido incapaces De mantener Un sistema productivo Mínimamente sostenible Quien está manteniendo Este país Los trabajadores Los médicos Los trabajadores Los trabajadores De las fábricas Del campo Agricultores Comerciantes Los pequeños empresarios Los maestros Los médicos Los funcionarios Estamos manteniendo El país No lo están manteniendo Los empresarios Los empresarios Los están saqueando Literalmente Pero además ¿Qué es el espíritu Emprendedor Cuando los bancos No dan dinero A ningún precio? Si los pequeños empresarios Se están dejando De que no reciben Ningún tipo de crédito Mientras no haya crédito De esa banca Que hemos saqueado Con el dinero de todos Elevando la deuda Pública De este país Que era menor Del 25% Al 90% La deuda soberana Gracias a la deuda privada Gracias a la deuda privada Y ahora nos dicen Que lo que hay que hacer Es orientar a los chavales Hacia la empleabilidad Que no hay trabajo Y hacia el espíritu Emprendedor Para ir a diarles Que tampoco van a hacer el trabajo ¿No? Cuando realmente Para lo que hay que educar A la persona No me cabe saber De repetirlo Hoy y siempre Los movimientos De renovación pedagógica Lo decimos desde siempre Hay que educar A la persona Para que desarrolle Al máximo Todas las potencialidades Que tiene Todas las potencialidades Que tiene Para que llegue A unos niveles De autorrealización Que le permitan Realizarse como persona Y ser mínimamente feliz En esta miseria del mundo Que vamos a ayudar Ser mínimamente feliz Porque es lo único Que nos queda Poner a la persona En el centro del mundo Y poner a la persona En el centro de la educación Eso es lo que hemos defendido Nosotros siempre Y es lo que tenemos Que seguir defendiendo Delante de las familias En los centros Delante de cualquier foro En el que estemos En la peluquería En el mercado Y donde estemos Porque o somos nosotros Los docentes Y las docentes Capaces de humanizar el sistema O el sistema está Deshumanizado ya Y se va a deshumanizar Todavía más Y eso no conduce A nada Nada más que a la explotación Y a la miseria Sigue el preámbulo Voy a terminar enseguida Con el preámbulo Pero sigue viviendo Las habilidades cognitivas No son suficientes Dicen ellos Y es necesario Adquirir competencias transversales Pero que para ellos Son Ni más ni menos Que la confianza individual La constancia Y la capacidad De cambio Que casual Claro Como de lo que se trata En este mundo neoliberal Es de deslocalizar Empresas Permanentemente Lo que quieren Que son Personas Que puedan moverse Que aquí para allá A cualquier sitio O bien la China Mañana en la India Basado en Pakistán Aisladas de cualquiera Que pueda ser Su núcleo identitario Porque fijaros Que cuando una persona Mantiene núcleo identitario Lo único que va a buscar Es su propio beneficio individual Pero donde no hay colectividad No hay protesta No hay sociedad Donde no hay sociedad No hay intervención En la vida pública Y donde no hay intervención En la vida pública No hay democracia O mantienen democracia De baja intensidad En las que la población No tiene ninguna capacidad De reacción Ante lo que está ocurriendo Y eso es lo que realmente Quieren ellos ¿Vale? Es que esta lo tienen Perfectamente estudiado El otro día Un compañero mío Me decía Que en Madrid En la sede del Partido Popular Tienen seis plantas Dedicadas a comunicación Seis plantas No somos conscientes De verdad De cómo tienen Controlado Todo el sistema Absolutamente Todo a nivel de comunicación Y cómo esos mensajes Que a nosotros Desde los centros Nos parecen simplistas Así que no llegan a la gente Cómo están permanente Perfectamente estudiados Para que vayan calando En la opinión pública Van colonizando Las mentes De la gente Y en este momento Tenemos una mayoría social Con una mentalidad neoliberal Sin ser consciente De que la tienen Y es lo principal El principal No en el mismo Pero el principal sujeto Que tenemos que ocupar O en este momento Logramos dar el cambio A lo que es la mentalidad dominante Al individualismo salvaje A la refusión en lo privado O estamos completamente perdidos A nivel social Y a nivel individual también Porque la gente No se da cuenta De que eso no conduce A nada Nada más que O sexo Al consumismo salvaje Y a la infelicidad permanente Para terminar con el preámbulo A esta ley Sabéis que la llaman De ley orgánica De mejora De la calidad Educativa Esto es otra vergüenza Infinita Otra vergüenza Infinita Porque Como decía antes Y ahora sí Cuando hablan De calidad Ellos se refieren A la calidad En función De los resultados De pruebas De matemáticas Y de lenguaje ¿Quién me iba a decir a mí Que después de 34 años Trabajando Me iba a encontrar Con que tratan De medir la educación Con lo que llaman Las troncades O instrumentales Como si todo el resto Del currículum No hariese absolutamente Para nada Absolutamente para nada Con pruebas estándares Para todos los alumnos Por igual Sin tener en cuenta Las condiciones De cada uno Pero además Considiendo la evaluación Referida como un examen Dirigido únicamente Al alumno Ya no como un proceso Que es lo que todos Os vemos en la facultad Un proceso destinado A detectar los fallos Para corregirlos No Ellos Para ellos La calidad Está entendida Como un examen Que según ellos Demuestra Lo que el chaval sabe Cuando la práctica cotidiana Y todos los estudios Pedagógicos Ellos demuestran Que hay una diferencia Increíble Entre lo que creemos Primero Entre lo que nos planteamos Que vamos a enseñar Segundo Entre lo que de verdad Se ocurre en una aula Y tercero En lo que cada persona Que está en ese aula Aprende Lo cual es imposible Prácticamente de ver Esto es una sesión formativa Y aquí cada uno Se va a ir Con lo que se vaya Porque somos todos diversos Y todos diferentes Pretender ver Lo que sabe una criatura Con un examen Ha sido siempre Una barbaridad Y lo continúa así Y estos Lo que han hecho Es crear Una carrera de examen Sin parar Ni más ni menos Que para eliminar De los centros A la gente con más necesidades Lo antes de tiempo Como os decía Esta es la quinta Reforma No es una ley Que pretenda mejorar La calidad educativa Eso es mentira No pretende reformarla Porque si llevamos Más de 20 años En las plataformas De la escuela pública Diciendo Que el porcentaje Del PIB De centro de educación Debe crecer Al 7% Para mejorar La calidad Y nunca Lo conseguimos En este momento Como veis ahí muy bien Desde la llegada Del Partido Popular Al gobierno Se han reportado 5.212 millones A la educación ¿Vale? Esto unido A más de 4.000 millones Que se produjeron En la última etapa Del gobierno zapatero Supondrán 8.000 millones De euros En el gasto público En los últimos años Lo cual nos situará Al final En torno Al 3,9% Fijaos Hasta el 7 Al final De los años Es imposible Mejorar La calidad Educativa En estas Convenciones Es imposible Y que no nos Cuenten Milotas Mejorar La calidad Educativa Recortando El profesorado En los institutos Recortando Las horas Recortando La formación Del profesorado Recortando Los servicios De apoyo Recortando Perdón Psicólogos Recortando El PT Recortando Absolutamente Todo Y además Recortando medios Recortando De comedor Recortando Los programas De por la tarde Los programas De acompañamiento Escolar Recortándolo Todo No se puede De aprobar La calidad Educativa Y hay que Diga lo contrario Que lo demuestren Las aulas Pero es que Ellos jamás Han pisado Un aula Jamás Ni la han pisado Ni la piensan pisar Y si la han pisado A lo mejor era de élite Y tenían todos los vídeos A suerte Vale Una vez que he hecho esto Que es simplemente Que el preámbulo De la ley Una crítica del preámbulo Para intentar Pues eso Combatir un poco Todo lo que dice Que es una mentira increíble Voy a intentar Resumiros toda la ley En cinco apartados Para que tengáis Una visión global Porque son muchas páginas El primero de ellos Os voy a hablar De la clasificación Seguración y exclusión De la de Valdas Y los itinerarios Que plantea la ley Esto lo he contado Delante de muchas Ambas Para asumidores De padres y madres Y realmente Serían alucinados Cuando lo cuentas Porque no tienen idea De la que viene Y cuando ellos lo oyen Se llevan las manos A la cabeza Así que os recomiendo Que centro a centro Vayáis contando Lo que significa La lanza Centro a centro Y os voy a dejar El power Y os hago todo Y os lo contando Por favor Tenéis mil permiso Porque contarlo todo Contarlo porque La gente está Está pasmada Y os digo De lo que va a volver Bien Desde la escuela Voy a empezar Este apartado Desde la escuela De magisterio De Valencia Hicieron un pedido Comunicado Que decía Rechazamos Un anteproyecto De ley orgánica Para la mejora De la calidad educativa Que entiende La evaluación Institucional y educativa No como una forma De detectar los problemas Con finalidad De resolverlos Sino como una forma De legitimar La exclusión Y la clasificación Que hace recaer Sobre el alumno Fracasado El origen Y las consecuencias De ese fracaso O sea No contentos Con que Según ellos Fracase El porcentaje Que fracasa Lo que tienen Es maquillar Esas cifras Culpabilizar A los chavales Del fracaso Cosa que ya estaba ocurriendo ¿Vale? Y maquillar Las cifras Para que no sean Tan segurantes Bien ¿Qué pasa aquí? Fijaos bien Como os decía antes Ellos lo que tienen Es examinar Examinar Y examinar Hay una diferencia Impresionante Entre examinar Y evaluar Evaluar Es un concepto Complejo Como os decía antes Durante mucho tiempo Las personas De la renovación pedagógica Hemos defendido Una evaluación Centrada En los procesos Y una evaluación No solamente Del alumnado Sino una evaluación Recíproca Del profesorado Una evaluación De la metodología Una evaluación De los materiales curriculares Una evaluación Concreta Que permitiera detectar Por qué determinado alumnado No llevaba A los niveles exigidos Y que podíamos hacer Para que llegara Evidentemente Porque aquí De lo que se trata Es de intentar Que todos Como decía antes Desarrollen sus potencialidades Y por eso Reflexionábamos Sobre la tutoría Sobre la evaluación Sobre el currículum Sobre lo que enseñábamos Sobre todo Porque la evaluación Era una herramienta Una estrategia Ellos no han leído Nada de evaluación Prevé Nada menos Que cuatro Revalidas Más la prueba De accesos A la universidad Pero además Estas revalidas Bueno Examinar al alumno Es perverso De entrada Y aquí Me vais a permitir Una pequeña inflexión Fuera de la ley Fuera Hubo un tiempo Hubo un tiempo En que todos Y todas defendíamos No a las notas Y estuvimos a punto De cargarnos Todo el sistema De clarificaciones Y en educación infantil Cuando yo empecé Y soy especialista En infantil Les entregábamos A los padres Porque sabíamos Que la capa infantil De cero A seis años Es una capa En la que cada niño Puede madurar En un momento diferente Cada que viaturiza Y no tienen por qué Madurar todos a la vez No Es que no es así Y entregábamos Un informe a las familias De lo que habíamos trabajado Y con crucecitos Les decíamos Tu hijo sabe hasta aquí Y hasta aquí Tú le puedes ayudar Y luego de aquí Irá aprendiendo más Desde donde está Y llegará un momento En que con todos los demás Llegará a leer Y a escribir Ya sabéis Obsesión De todas las familias Pero No dábamos notas En primaria Se consiguió Después de un esfuerzo increíble Que no hubiera notas Con el progresa adecuadamente Y el necesita mejorar Lo cual permitía También una amplitud De mecanismos Y había gente Que se planteaba Continuar con los informes De primaria Y otros que Aunque no había informes De primaria Lo hacían un poquito más largo No era una simple nota Sino progresa adecuadamente Y necesita mejorar Ya se nos trataron Ese sistema Y estamos otra vez Con las notas Como si un 5 Un 6 Un 7 Un 8 Revelase nada De la criatura Pero lo más perverso De eso Es como eso repercute En el alumnado De primaria Y de secundaria A la búsqueda De la nota Porque ya no estudian Para aprender Sino que estudian Para probar Y eso es Nefasto Estamos en una carrera Que antes empezaba Mucho más tarde La gente de los institutos De secundaria Iba a obviar allá Con el currículo Con llegar a la selectividad Con preparar a los chavales Para la prueba de selectividad Un examen Y todo el currículo Estaba orientado A superar las pruebas De selectividad Imaginaos lo que es ahora Esa obsesión Desde primaria Porque la primera prueba Es en tercero Una prueba Una prueba Que en el primer anteproyecto Se elaboraba fuera del centro Por agentes externos Y la pasaba También desde fuera Y que ahora Está por lo menos Está por lo menos Aunque la elaborarán fuera Sí que La harán Los propios tutores Para preparar la prueba Para pregunar compañeros Que estéis capacitados Ninguna de vosotras No sé para qué pasasteis Con el sistema educativo Porque no estéis capacitadas Ni yo tampoco Para hacer una prueba De evaluación A nuestros alumnos ¿Eh? Para evaluarla En tercero de primaria Aún nos llega Cuando llegáis A sexto de primaria Esa ya nada Esa la harán Agentes externos Negocio Negocio Empresas que preparan Las pruebas de evaluación Desde el gobierno central Además Llegarán todas esas pruebas A los centros Centradas En las troncales Esto es Un ataque De primera magnitud A lo que es La esencia De la educación Y a lo que es La esencia Del sistema público Durante Pero sobre todo Es un ataque De primera magnitud Contra el propio Contra la criatura Contra la criatura A la que tenemos La obligación De educar Y enseñar De que lo importante No es al ritmo Que va Sino que lo importante Es que desde donde está Pueda aprender Cada día Más Que pueda ir Aprendiendo Durante toda su vida En un proceso permanente Que no es necesario Que establezca Una competición Para llegar El primero En un sitio Porque eso Aparte de no llevar nada Deja a tanta gente detrás Que no vale la pena Que no vale la pena Y esa carrera La tenemos bien instalada Con esta ley De plano De plano Yo no puedo entender Como simplemente De hoy Que los docentes No vamos ni siquiera A poder Pasar las pruebas A nuestros alumnos Y que una criatura Que haya hecho Hasta sexto de primaria Que nosotros Ya hemos considerado Que propresa adecuadamente Que está aprendiendo Y que debería promocionar Y que haga la prueba De sexto de primaria Y digan que no promociona Bueno, aquí sí que promociona Cuando no promociona Será en cuarto de la edad Aquí podrá promocionar Pero pues Con la prueba sufrida Con lo que eso Ya la va a marcar Completamente En toda la secundaria De para ya Y que la gente A mí lo que me preocupa Es que los docentes Y las docentes No nos hayamos levantado ya Y hayamos hecho algo Realmente contundente Para impedir que esto Siga adelante Siga adelante Y no se levanten las corpos Ni siquiera en el mundo Esto tendríamos que hacer Como el tema De los resahucios Muchísimo peor Porque la que hay Es que no la virtud Bestial Bien Primera reválida Segunda reválida Segundo examen Al finalizar el cuarto de la ESO Tenéis dos pruebas diferentes Una para los que elijan La rama académica Y otra para los de formación profesional Otra reválida Preparada por agentes externos Y hecha por agentes externos Y aquí sí Esa prueba Un chaval Ha podido aprobar Los cuatro cursos de secundaria Le hacen la reválida No la borra Y se queda Sin el título De graduado de secundaria Eso luego lo sabéis No tienen título De graduado de secundaria Y en el anterior Anteproyecto Ni siquiera se contemplaba La posibilidad De que esa criatura Se presentara Excesivamente A otras reválidas Para poder aprobar Ahora sí Ahora dicen Que la administración Educativa No dice cómo Atenderá A los alumnos No sabemos Si será Atenderá Que hará conciertos Con academias Para que puedan Añar los chavales A academias Porque si no Esto será Para las academias privadas Imaginaos Se forrarán Todos los que no hayan aprobado La reválida De cuarto de eso Irán a academias privadas Para aprobarlas Como locos Como locos Otra reválida más Otra reválida más Ya digo Que esto a nosotros Nos tenía que afectar En lo más profundo Porque nosotros Si somos docentes Es porque queremos Queremos enseñar Queremos acompañar A las criaturas En su proceso de aprendizaje Queremos que todas aprendan Y no queremos perder En ninguna educa Y queremos transmitirles El gusto Y la pasión Por aprender No el gusto Y la pasión Que eso no es nada No la competitividad De aprobar examen Tras examen Sin saber absolutamente nada Sino la pasión Y el gusto Por aprender Porque Perdonadme Pero no hay Ni una sola criatura La que no le guste aprobar Yo que he trabajado Siempre con alumnado Desfavorecido Y he dado matemáticas Cuando un chaval Ve Que es capaz De algo Que antes No era capaz Ya puede ser De estos marginados Que tiran todos A la hora de convivencia Se pone feliz Y contento O feliz y contenta De haber llegado Ahí A todas las criaturas Les gusta aprender A todas Hasta que alguien Les mata A las ganas Que tendrían Y para mí Eso es Lo más grave De todo Y lo más grave De todo Es como he colonizado También la mente De los docentes Haciéndoles Que la educación Es una carrera De obstáculos Para robar examenes O para llegar A la universidad A conseguir títulos Las mejores Pero no son Los graduados universitarios Disculpadme Ser graduado universitario Perdón Ser licenciado universitario No te hace Mejor persona En absoluto En absoluto Y ser reina De las altas finanzas Ni os digo Ni os digo No, no De verdad Es que esto es muy serio Muy serio Bien Al finalizar En bascula Tenemos otra Revalida más Es que es terrible Terrible Lo mismo Una persona Ha podido llegar A la chillerada Y no lo voy a repetir Y por si fuera poco Eliminan la selectividad Claro Solo la había De haber mantenido Pero fijaos Eliminan La única prueba Que homogeneizaba A la concertada Con la pública Hasta este momento La selectividad Demostraba Que los estudiantes Procedentes De los institutos Públicos Tenían mejores resultados En la selectividad Que los procedentes De los centros Concertados Que aprobaban En muchas ocasiones Por la nota Que traían de corte De sus centros Con esto Se cargan Ese sistema Igualador Se lo cargan Completamente Lo cual Volve a perjudicar Otra vez A los más desfavoritivos Y a los centros públicos Evidentemente Porque lo que ellos Tienen es centros Conceptados Cada vez más Y privatizar el sistema Cada vez más Ahora que habrá Cada universidad Hará sus pruebas De acceso Evidentemente Tened en cuenta Que los educadores Del sistema público Muchos de nosotros Somos super exigentes En el instituto Que yo ahora estoy Los niños Entran cinco grupos De primero En cuarto de la S Ya han quedado A producidos a dos O sea que hemos eliminado A más del 50% Nosotros ya Reproduciendo el sistema Hemos eliminado A más del 50% Del sistema educativo Pero luego Los que llegan A la selectividad Del instituto Aprueban todos Y de la mayoría De los institutos públicos Porque los docentes Son super severos Y ellos ya Se encargan De cuando llevan A los alumnos Que estén Completamente preparados Para hacer esas pruebas Para eso recopilan Todas las pruebas De años y años y años Y van haciendo pruebas Con los chavales Todo el año Qué denunciar Pero vosotros Imaginéis Qué perversión De la educación es esta Bueno pues ahora Obra una prueba Cada universidad ¿Qué pasará? Facultad de Medicina En la Pública Ocho y medio Todo el que no pueda entrar En Medicina de la Pública Universidades privadas Como la Católica de Valencia Y otras muchas Que pondrán la nota de corte Lo suficientemente baja Como para que pueda entrar Todo aquel Que pueda desnudarse Y pagar Ahora luego La calidad de médico Que salga Pues allá nosotros En Valencia Ya tenemos Numerosos centros Numerosos hospitales Gestionados Por empresas privadas En la que la cualificación De los médicos No es la misma Que los hospitales públicos Hospitales totalmente caóticos Hospitales con pérdidas Que luego tenemos Que volver a pagar todos Y que derivan A todos los crónicos Y a todas las enfermedades Realmente peligrosas A la pública Y ellos no las hacen A eso van ¿Vale? En la educación Quieren hacer exactamente lo mismo Seleccionar a los alumnos Como veréis después A los mejores En los dedos concertados Porque los dedos concertados Son privados Pagados con fondos públicos Una perversión terrible Que hemos mantenido Durante un montón de años Un montón de años Entonces los dedos concertados Seguir financiándolos a tope Para seleccionar A los que ellos consideran Entre comillas mejores O menos problemáticos No tienen por qué ser mejores ¿Vale? Y en la pública Todo lo demás ¿Eh? Y luego cuando llegan Ya los tienen derivados A sus universidades privadas Y con esto Privatizado el sistema Esto es lo que nos espera Es una ley Clasista y segregadora Totalmente Clasista y segregadora Además de las revalidas Ahora me voy a centrar En los itinerarios La ley propone Tres itinerarios diferentes Bueno, perdón Una segregación por tres días En primer lugar Propone Programas de mejora Los nombres son totales La perversión de lengua Por parte de la derecha neoliberal Es bestial Bestial Programas de mejora Del aprendizaje Y el rendimiento Toma En segundo y tercero De la ESO Desde 13 y 14 años La ley contempla La posibilidad De grupos separados Con un currículum De evaluar Un niño Que haya repetido Primero de la ESO Primero él Sin cursar Segundo Puede ser derivado A uno de estos programas Fantásticos Donde con compañeros Como él Todos iguales Harán un currículum De evaluado Que quisiera yo saber Qué profesores Van a tener esos grupos Ya veremos El último que ya No 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 Ni catedráticos De patadera Ni uno El último que Pero esto es una vergüenza Para los niños Porque nadie aprende En un contexto De dificultades Concentradas Todos Aprendemos De los demás Y aquí apelo A la dignidad docente Todos aprendemos De los demás Y con los demás Y aprendemos más De los que más saben O no Por lo tanto Es en grupos Heterogéneos Lo más heterogéneo Es posible Como la vida Y lo más diverso Es posible Donde todos los chavales Tienen las mayores probabilidades De aprender más La experiencia demuestra Que estos grupos Nunca han servido para nada Y aquellos docentes Que alguna vez no creyeron Y se metieron en ellos Acabaron de psiquiatra ¿Vale? Pues ahora Los quieren instaurar Por ley Y dentro del sistema No con una medida Estratégica y excepcional No, no, no Sino normalmente Un niño Imaginaos que es un hijo vuestro Yo tengo en primero De la ESO este año El 15 de mi clase Que tengo la tutoría De 30 alumnos de segundo Que ya han repetido Segundo Perdón En primero En primero Que han repetido 15 Esos niños De esos 15 Pues siete Han aprobado primero Y seguramente Pasan al devolvo De cursos de segundo Y luego seguirán Una escolarización normal Porque en algún sistema Que tenemos Repetirlo Es ninguna Que decir Uno puede repetir Ahora Que te lo manden A un currículum De evaluado Esto cuando lo oyen Los padres Es realmente terrible Y les asusta muchísimo Permitidme que os lo diga Que les asusta muchísimo A los docentes menos Porque sobre todo En secundaria Como la gente Quiere dedicarse en el medio A todos los que le molestan Porque considera Que no son valentos suyos Excepto Coloriosas excepciones Que siempre la saben Pero en esto Es que falta muchísimo Todavía La cultura del instituto Era una cultura diferente Y todavía no hemos logrado Superar esa barrera Hay de todo Hay profesionales buenísimos Pero hay gente Que no sabe Trabajar con la diversidad Algunos Yo digo Tampoco son culpables Porque te lo reconocen No recibieron una formación pedagógica En su día Que les permita trabajar Con una diversidad de alumnado Y hacer que progresen Y todos no saben Cómo contratarlos Y ahora Que hemos vuelto A los 30 y 35 por aula La situación es insostenible Ya no están preparando Todavía mejor Que saquen a estos Que saquen Si con 35 no llegas Y no puedes O sea Lo están preparando todo De una manera De una manera Que es de verdad No os lo podéis imaginar La gente en los institutos Vamos como fábricas Yo estoy en el instituto de secundaria Entre las 8 de la mañana Salgo a las 3 Y en todo el día no paro En clases de 50 De 50 De 50 De 50 Los chavales No se sumó resisten Sentados todo el día Yo quisiera que nosotros Estuvieramos sentados Desde las 8 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Escuchando primero a uno Que quiere el máximo interés Luego a otro Y a otro y a otro En un sistema Que tiene cabeza Y tiene pies Y tiene futuro De ninguna manera Salgo para aquellos padres Que son docentes Y para aquellos Que luego les ponen Un profesor particular en casa Y les toque El profesor que les toque Van a aprobar Porque para eso Tienen un profesor particular De matemáticas De física O de lo que ayer Sea necesario en ese momento O de comentario de texto Que es lo que vas a hacer Bien Ahí tenemos Luego tenemos Lo que ellos llaman La formación profesional básica Que se supone Que es lo que va a sustituir A los PCPIs ¿Aquí se llaman así también? A los PCPIs Se supone ¿Vale? Este nuevo ciclo De formación profesional básica Tenía un problema ¿Claro? Y es que al final No titulaban los niños Ni podían acceder A la formación de la unión En el anterior Que os podéis imaginaros Ahora lo han corregido Los niños De formación profesional básica Poderán pasar A formación profesional De grado medio Pero claro Toda la gente Del instituto de la FP Está diciendo Esto es volver A antes De la LOX Cuando la guía De formación profesional Era una guía Desprestigiada Para no ser suspendida ¿Claro? Porque si tú De un programa De mejora del aprendizaje Vas a un ciclo De formación profesional básica Y de ahí te vas A la formación profesional De grado medio Has establecido Una vía paralela Sin que la gente se entere ¿Vale? Y luego Habla otra vía más Esto también obedece A todo lo que tienen Plateado a nivel europeo Que es reducir Cuanto más el sistema A cortar la escolarización Obligatoria Como no se han atrevido A que la escolarización Termine a los 15 Lo que han hecho Simplemente es Adelantar Pues eso La vía de académicas Y la vía de aplicadas En tercero De manera que ya Un todo Una serie de amigos Se van a ir a FP Y otros van a ir A bachillerat Esta es una manera Ya no es el cuarto Ya pasa de ser Un bloque común De enseñanza obligatoria Objetivo Está clarísimo Objetivo está clarísimo Por un lado Imaginaos Con todo esto Si en los últimos años No sé aquí en Canarias En Valencia Se instauraron Programas No es Pai Programas de acompañamiento escolar Que se hacían Por las tardes O sea Si tú tenías Una serie de población Que necesitaba Una ayuda Y sus padres No podían Ponérsela Por las tardes Dos tardes a la semana Cuatro horas Los niños podían ir A los institutos A recibir Una Digamos Una ayuda Al estudio Por parte de los profesores Que se acogían a ese programa Dentro de las propias plantillas Con esto Desaparece Completamente Eso Desaparece La diversificación Publicular Que estaba teniendo Éxito Y funcionaba muy bien En algunos centros Y era una vía Para tener Abraudados Sobre todo A chavales Que tenían Menos capacidades O que tenían Verdaderas dificultades Pero los niños Trabalados Pero que no podían llegar Porque no todos los niños Pueden llegar Al mismo sitio Al mismo tiempo De eso supongo Que todos nosotros Sabéis ya precisamente Ellos no se han enterado De que todos los niños No pueden llegar Al mismo lugar Al mismo tiempo Eso es imposible Eso es una aberración De primer orden Lo que no quiere decir Que no tengan derecho A permanecer El máximo tiempo En el sistema Para desarrollar Al máximo Sus potencialidades Ellos lo confunden todo Lo confunden todo ¿Por qué os decía esto? Desaparecen los programas De diversificación Los PCPIs Que funcionaban menos La verdad Pero desaparecen Todos los programas De apoyo Con lo cual Se ahorran Un pastón Se ahorran Un pastón Y además Maquillan Con el título este De forma De PCP básica Maquillan Todo el fracaso Y toda la exclusión De ahora mismo Porque esos niños Ya no contabilizarán Las díferas de fracaso Por lo cual Ellos contaran la medalla Y habrán reducido el fracaso Sin haber reducido Absolutamente Nada ¿Vale? Así está La cuestión Esto En lo que relativo Para que no diga Pero luego El que quiera decir Que con todo esto La ley No es segregadora Mercantilizadora Etcétera Etcétera Que nos lo explique mejor Todo esto que lo voy a sentar Los lo dejaré Y lo voy a decir Tercer bloque En el que yo me quería decir El tema de Evidentemente Ellos quieren un currículum Recentralizado Y al servicio Del mercado Ocultador El ministro Lo decía varias veces El ministro quiere Espanolizar España La segunda No nos lo toméis a Roma Esta es la segunda reconquista Es que hay gente Que cree que esto va dirigido Solamente a las comunidades Autonomas que tienen otra lengua Y no Cuando él dice Españolizar España quiere decir Que todos son de ciudades De Madrid ¿Vale? Habla de eso Hay mucha gente Que combate el modelo autonómico Pensad una cosa Si las estructuras de poder Se legalan Como se legalan Si el poder absoluto Corrompe Perdón Si el poder corrompe Y el poder absoluto Corrompe absolutamente Cuanto más cerca De la ciudadanía Se ha el poder Más capacidad Hay de incidir sobre ella Yo siempre que me preguntan Tú Defiendes la ciudadanía Yo digo Yo sí Cuanto más cerca tenga el poder Dejo Darás tus competencias Porque no es origine Desplegarme De un autobús A la de un camino De un poder Que a Valencia Que acaba Marriendo hoy ¿Vale? Esto es lo que quieren Es que centralizar Todo el poder En Madrid ¿Vale? Por eso quieren España Dejar España Espanolizar España Porque además como opesiva Piensen seguir mandando Durante muchísimo tiempo Porque realmente La inmensa mayoría social Ya tiene esa mentalidad De la vida Ellos piensan Gobernar muchísimo tiempo Y quieren Españolizar España Los conflictos lingüísticos En las comunidades En los demás Son inexistentes Yo he trabajado En Cataluña Doce años Y en Valencia Llevo veinte Y he estado En el País Vasco Sin trabajar Pero he estado allí Y he estado en Galicia Igualquiera de vosotros En esas comunidades Y el todo más Todos los niños son bilingües Y el que no lo es Habla solo castellano Tenedlo claro, ¿eh? Todos son bilingües Y el que no lo es Habla solo castellano Que hable solo la lengua De su comunidad No Pero las mentiras Que se viven todos los días En los medios de comunicación Es que es salvaje Por lo tanto Por eso digo Españolizar Va a ir ¿Todo pretende españolizar? Muy bien Pues si hasta Hace poco El Estado decidía En el 55% Del currículum Ahora decidirá El 65% No el 75% Creo que lo iba a crear El 75% Además Lo que quieren es Lo dicen claramente Centrarse en las instrumentales Reducir materias Marcar mínimos ¿Para qué? Para adecuar el currículum A las demandas De los mercados Evidentemente ¿Qué es lo que ellos tienen? Una educación Al servicio Del mercado laboral Simplemente Cuidado Yo no digo que la educación No ha de estar en contacto Con el mercado Claro que sí ¿Por qué no? Pero no Exclusivamente Al servicio del mercado Porque si está exclusivamente Al servicio del mercado Y tal como funciona Imaginaos O tenemos gente Capaz de inventar otro sistema Que no sean los mercados Y capaz de hacer otras cosas Que no sean Especialmente funcional Estamos completamente perdidos Por lo tanto La educación No puede estar Al servicio del mercado Tiene que estar Al servicio de la persona Y de la sociedad De una manera libre Continuada Y global ¿Vale? Entonces ellos lo que quieren Es eso No les interesa La formación básica De cuadros Ni de mandos intermedios Para eso ya tienen Las universidades A las que llega Un sector muy vencido Y los másteres Y esto ya con el plan Polonia O de farol Y la universidad Perfectamente determinado Todos sabéis ahora Que sin un máster Sin un máster Que cuesta 5.000 O 6.000 O 7.000 euros No hay Dios Que tenga una licencia Y una que va con pimiento Por eso todas las criaturas Imaginaos todo lo que se logró En los años 60 Cuando los hijos De los trabajadores Accedimos a la universidad Y conseguimos títulos Que valían algo Todo esto se acabó Se acabó Con el 50% De la juventud En paro Y con el 50% Que se tendrá que ir De este país ¿Vale? No menciona Del currículum Ahora os iré matizando Todo lo que pasa aquí Pero en todo Yo y vosotros Cuando hablamos de currículum Hablamos también De un concepto global Hablamos de contenidos Hablamos de actitudes Hablamos de valores Y hablamos también De los materiales curriculares Y hablamos sobre todo Sobre todo Sobre todo De la metodología Del trabajo Porque lo que realmente Condiciona los aprendizajes Es lo que enseñamos Pero sobre todo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estrategias E instrumentos Ponemos a disposición De los chavales Para que aprendan? Porque el rollo No es lo que yo enseño Sino lo que yo aprendo Además en eso También nos quedaba Mucho por avanzar Pero los movimientos De la normación De la normación Siempre hemos dicho Vamos a utilizar Metodologías activas Que prime la actividad Del alumno En el que el alumno O la alumna Puede experimentar Puede investigar En el que haya Diferentes canales Para transmitir la información Y ahora os estoy hablando Y os estoy poniendo esto De manera que La persona que tiene Facilidad por el oído Y la que no por la vista Y la que no por el pacto Y la que no por el sabor Y la que no tal Y la que no cual Es lo mismo Con lo que costó Incluir en el currículum La educación física Para todos Que es vital La educación musical La expresión artística Fijaos que todo eso Lo han convertido ya En asignaturas De segunda categoría ¿Por qué? Porque eso es De la persona más libre Si algo habíamos avanzado En formación afectiva En formación emocional En formación sexual En lo que es expresión Otras formas de expresión El arte Siempre estuvo secuestrado A las clases populares La cultura Con mayúsculas También Si ya en los centros Empezábamos a hacer Talleres de arte En el mío Talleres Todo esto les importa Un pimiento Porque ellos lo único Que quieran Es Población sumisa Lo menos formada posible Para que no proteste A la que se le pueda Comer el carro fácilmente Porque el pensamiento Es peligroso El pensamiento Es peligrosísimo Y ellos no quieren Pensar en él Fijaos bien Que las enseñanzas Artísticas, musicales Plásticas y visuales Están consideradas En este momento De segunda categoría Tener segunda lengua Es considerada Como un castigo ¿Vale? El tema De la tecnología Supongo que sabéis Voy a hacer un pequeño barrido Por si no Lo habéis leído todo La tecnología Desaparece Del currículum Común De tercero De la ESO Pasando a formar Parte de materia De modalidad Igualmente Ocurre En cuarto De la ESO No se ofertaría En enseñanzas Académicas Ni en aplicadas En las aplicadas Aparte Como tecnologías De la información Y de la comunicación Sin que se sepa Ciencia cierta En que va a consistir Esto Lo mismo pasa En bachillerato Que no hay ninguna Referencia A la tecnología No se entiende Como ellos Que hablan de emprendedores De la ciencia De la técnica De la tecnología Deja de formar parte De la formación básica De la persona La economía Lo mismo La economía Desaparece Como materia De modalidad En primero De bachillerato Si hoy en día Todos deberíamos Tener Una formación Una alfabetización En economía Fijaos Lo que ha pasado Con las preferentes Que eso es un atentado Subrobo De primera magnitud Lo que pasa Con las entidades bancarias La gente Necesita Que es el alfabetista En economía Pues no Perdona Pero el bachillerato Desaparece de primero Y todos los colectivos De economía Están En lucha Relativa Diría yo Relativa Lo mismo pasa Con la cultura clásica La cultura clásica Ya empezaron anteriormente Ahora se agudiza Por lo mismo Una persona Que conoce su historia Tiene criterio Tiene pensamiento No interesa Las culturas clásicas No interesa El riego desaparece Perdón Suprime En la asignatura De cultura clásica Y el riego Desaparece como materia De modalidad En primer Y segundo De bachillerato ¿Vale? ¿Sabéis? Por el contrario Que la religión católica Vuelve a aparecer Con fuerza Y como al parecer No iban bastantes A la clase de religión Ahora se le pone Una alternativa Fuerte Fuerte Para que La gente Se decante Por la religión Porque en la religión Todos los alumnos Que yo conozco Son los sobresalientes Todos Entonces Puyendo una fuerte ¿Dónde van a ir los alumnos? A la que van a sacar Todos los sobresalientes O a la fuerte En la que a lo mejor Pueden suspender ¿Dónde van a ir? A parte de todo eso Disculpadme Y a parte Y siendo respetuosa Con cualquier tipo De creencias Y yo lo soy El máximo respeto Para cualquier creyente Que hay aquí El otro día En la otra charla Que había varios Los sobrescreyentes Que estaban a favor De que la religión Estuviera fuera De los sobresalientes La religión Tiene que estar Fuera de los sobresalientes Pero además Como yo procedo De los movimientos De la educación pedagógica Y estoy en un espacio Convocado por ellos Diré Que durante siglos Todos los librepensadores Han combatido El adoctrinamiento Y que nadie Tiene derecho A adoctrinar a nadie En nada Ni siquiera sus padres Que la obligación De todo ser humano Es poder crecer En libertad Y que la educación Debe educar En la pluralidad En la variedad Mostrar todas las opciones Y dejar que la persona Elija lo que ella quiera Después de que ha visto Todo lo que tiene Delante de sí Yo estoy en contra De cualquier tipo De adoctrinamiento Sea el tipo que sea Porque estoy en favor Del pensamiento Libre Por lo tanto Defenderé siempre Una escuela Laica La escuela laica No es la escuela Antireligiones No La escuela laica Es la escuela Que está en contra De cualquier tipo De entrenamiento Y que defiende La libertad de conciencia De las personas Para creer Y decidir O no creer En lo que ellas Consideran oportuno La tarea De la educación Es mostrar Toda la cultura De la humanidad Mostrar todos los saberes Que la humanidad Ha acumulado A lo largo de los tiempos Mostrarnos Por eso En la religión Se puede estudiar Dentro del ámbito De ciencias sociales El catolicismo El budismo Todo Estudiado Como diferentes culturas Y puesto como un puestario Dejando que la persona Cuando tenga La capacidad Suficiente Para mí Elija Lo que crea Como bien Por lo tanto Que no me vengan a mí Con esa estupidez De que tienen Las familias Derecho A decidir Adoptinar a sus hijos Porque no es Esto en el bloque De currículum Por dejarlo ahí Porque si no Me comeré todo el tiempo Y no puedo estar Esta línea además Es antidemocrática Completamente Antidemocrática Bien Porque es completamente Antidemocrática Y aquí Otra crítica Al presente Desde la Lode Hasta ahora Todas las leyes Promulgadas por el Partido Socialista Y por el Partido Popular Han ido cargándose La participación democrática En los centros Poquito a poquito La Lode Que fue la primera Que contempló Que los consejos escolares Se hubiera familias Y alumnado Con el tiempo Se vació de contenido Y los consejos escolares Jamás fueron un órgano Verdaderamente democrático Y yo ya lo decía En sueco En las jornadas de ambos Ya lo decía Nunca lo fue Pero en este momento Y con el tiempo Los consejos escolares Que aunque no eran Completamente democráticos Sí que decidían Sobre todo En la vida del centro Todo el proyecto Ocupativo El proyecto curricular El plan general anual El proyecto de atención A la universidad El plan Todo tenía que pasar Por el consejo escolar Y el consejo escolar No tenía que aprobar Y funcionará Como funcionará Y mañana Por fin Dicen En esto Lo tengo que aprobar Pero es que ahora no Ahora el consejo escolar No aprueba nada Pasa a ser Con un consejo escolar municipal ¿Sabéis? Que simplemente Evalúa Conoce Pero no decide nada Informa No decide sobre la admisión De alumnos Propone Se le consulta Evalúa Pero no aprueba Y lo mismo pasa Con los órganos del centro Con el clausco Con la coordinación docente Igual Todo Lo que no decide El consejo escolar Ni los órganos docentes Lo pasa a decir A decir El director O directora Pocas directoras En un mundo Copado por mujeres Yo Por favor Todas las docentes Tenemos que ser feministas En el sentido puro De la palabra De defender a las mujeres De defender Vuestros derechos Y de tener Vuestros responsabilidades Y de asumirlos Yo os invito A que os asumáis De una manera democrática Dando ejemplo De democracia De las No es de justicia Que en un mundo Docente De mujeres Los equipos De activos Serán de hombres No es de reactivo Compañeras No lo es No lo es Empoderemos Los diarios Porque si nosotras No nos empoderamos No empoderaremos A nuestras alumnas Y voy más allá Si como docentes Y docentes Hombres Mujeres No nos empoderamos Y no lo estamos Porque no hemos cogido El poder De educar El poder De nuestra profesión No empoderaremos A nuestros alumnos Y si no los empoderamos No habrá democracia En este país Es así Así El director El director Pasa a ser Omnipresente Él lo define Todo Hasta lo que a él Le convence Porque para ellos Ya llevaban Ya llevaban tiempo Tanto el PP Como el PSOE Proponiendo La profesionalización De los equipos directivos Profesionalización De los equipos directivos Cuando eso es La mayor mentira Que se ha publicado En la historia De la educación Yo coloco Directores Que llevan 17 años De directores Y no han hecho Ni una pici así Porque su escuela mejore Un centro idónico Un centro renovador Un centro que se mueve Tiene direcciones colegiales A direcciones rotativas Y todo el centro Se implica en su gobierno Y en su dirección Todo el centro Con prácticas democráticas Y si no hay No hay verdaderos centros Potentes Que funcionen No lo saben Pero estos avanzan más Estos tienen un director patrón Que decidirán A qué profesores admite Y a qué profesores Lo admite ¿Vale? Le bastará Contener un proyecto Determinado Para que no tenga Para que no Para que sigan No por ejemplo Aceptar un imperino Que sea Pues ciertamente Revolucionario Porque decidirá Quien va a ser En Valencia Ya lo están haciendo Los centros Que tienen Contrato Programa Plan Exil O alguno De los programas Que ellos Promueven Pueden elegir A determinados profesores Y llevárselos A los Ya se puede Y estos ahora Lo van a hacer Pero además Tienen un director Patrón Patrón Que como tiene previsto Un sistema de evaluación En el que van a pagar Por resultados Esto también llegará Pues claro El patrón Es el que informa De quien Trabaja más De quien trabaja menos De quien tal De quien falta De quien no falta De quien todo Para que cobre más Para que cobre menos Para estar en ese dentro Para estar en otro Para ese aquí Para ese Eso sí Estar bien pagados ¿Eh? Por el que nos van recordando ¿Eh? Sexenio Nos van recordando salario Nos van recordando la paga extra Que no nos cobran ninguno Nos van recordando Absolutamente todo Pues llegaremos Al profesor Patrón Lo que unido A toda la campaña Antifuncionarial Que están habiendo Con el tiempo Llegaremos también A que los funcionarios Ya veremos lo que pasa con nosotros Y recordar Que nadie se sienta Avergonzado Cuando le llaman funcionarios Los funcionarios Surgieron en la ilustración Como una manera De garantizar La neutralidad Del estado Y la libertad De catedral Tú eras funcionario Tenías un trabajo Fuego y para toda la vida Para asegurar Que ninguno Que hoy mandan Estos te echan Mañana ya No Sino para asegurar Un funcionamiento Del estado Porque mientras cambian partido Los funcionarios permanecen Y hacen que todo El engranaje del estado Funcione No solo los docentes Sino todos los demás funcionarios Del estado Por lo tanto Ser funcionario Y tener el trabajo Fijo Es algo que debería Esquilar toda la población Todo lo que entera No solamente los Así que cuando los critiquen Lo que hay que decirles es Cuando tocan a los funcionarios Prepárate Porque después van a cortar Y si va a decirme Una calabota Pero una Solta Así es Es que es así ¿Vale? De todo este tema Del recorte democrático Este es una visita Vía reciente Como os lo decía antes La democracia Solo se aprende En contextos En los que se evidencia La participación Si una criatura No ha aprendido A participar No sabe participar Si no le hemos enseñado A tomar decisiones No sabe tomar decisiones Si no le hemos enseñado A reclamar sus derechos No sabrá reclamar sus derechos Por tanto En la escuela Es vital Es vital Que haya espacios Las asambleas de aula Las asambleas de delegado Los consejos de fiestas Tenemos que recuperar Todo eso Pero desde la renovación Siempre hemos tenido Los proyectos de trabajo Como metodología básica En la que los chavales Deciden hasta lo que quieren aprender Los chavales tienen que aprender A tomar decisiones Y tienen que haber espacios En los que de verdad Todo en el poder Porque no hay participación Si no hay decisión Participar No es tú ni lo que quieras Pero no no decides nada Eso no es participar Participar es participar Con poder Aunque te equivoques Porque la vida Es un aprendizaje De los errores También El error Es la mayor fuente De aprendizaje que existe Cuando un chiquillo De verdad en matemáticas Le dice Mira que hay Yo te he equivocado aquí Y él se da cuenta De donde se le he equivocado Es cerrado No lo vuelvo a poner Tanto miedo Que tenemos de los errores Y tanto miedo Que nos dan los cofitos Si los cofitos Son una fuente de aprendizaje Y sabemos tratarlos Sin democracia Sin vivencias democráticas Por eso es tan terrible Lo de cargarse Toda la estructura democrática De los centros Y luego La otra cosa muy importante Muy importante Y todos los que tenéis Experiencias de participación De los centros Lo sabéis Si en un centro Todo el tema de la disciplina Todo el tema del centro Depende sobre el equipo directivo O si llamos legal Un centro de edad Funciona Cuando todo el centro Se corresponsabiliza De todas las tareas del centro Cuando hay dotación Cuando la gente se siente parte De un proyecto común Entonces es cuando todo va De maravilla Todo esto es una cultura Si esta cultura se pierde Porque se pierde la formación Porque se pierde todo Porque te ponen trabas A los movimientos Ya nos pusieron un montón De trabas a de tiempo Porque éramos un gran O resto del culo Nos quitaron Todo tipo de financiaciones Todo tipo de subvenciones Ya nos lo quitaron Porque decíamos Cosas incómodas Para el poder En el Consejo Escolar Valencia No estábamos Y hace dos años Nos quitaron Directamente Les molestabamos Porque decíamos Otras cosas Que no dicen los dos ¿Vale? Otras cosas Que no dicen los dos Bien Y lo que revé Esta ley Es una nueva gestión De la educación Una nueva gestión Quiere decir Sin de más ni menos ¿Vale? Que privatizar Privatizar La educación Como concepto Privatizar los centros Aumentando los conciertos Todo lo que puedan Ya sabéis que están pidiendo Suelo público Suelo público Para centros privados Regalado Regalado Y han sido Muchos empresarios Centros de iniciativa social Les llaman En Valencia Ya están haciendo Por lo tanto Nosotros lo que tenemos Que reivindicar Es que todos los centros Tengan la misma calidad Pero ellos no van por ahí ¿Eh? No, 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 no En Valencia En su proyecto Aquí también Para que un centro Reciba recursos Tiene que hacer El programa contrato Un trámite Burocrático Basura ¿Vale? Un trámite Burocrático Basura Que los docentes Deciden hacer o no hacer Si lo haces Te oto tus paperajos Que luego no se hace nada De eso de verdad Pero hay que hacerlo Te mandan Profesores Y apoyo económico Y si no No tienes recursos Ya ves a todos los centros Que están en contra Del programa contrato Haciendo el programa contrato Porque si no Te quedas sin PT Te quedas sin TA Te quedas sin MOL Pero yo ahí ya Me sublevo Porque imaginad Los centros Que no quieran hacerlo ¿Qué culpa tienen Las criaturas De un centro De que los licenciados De ese centro No quieran hacer Esos programas Para quedarse Sin profesores de apoyo ¿Me la queréis explicar? A ver Yo cuando fui Una vez que me tocó Ir hablar con la consellera Le decía Pero bueno ¿En qué cabeza cabe? Que tú dejes Hacas de acción De tus responsabilidades Que es asegurar La máxima calidad educativa Para todo el alumnado Del país valenciano Esa es tu obligación Y tú dices que no Te vas a dar los recursos Según los que los centros Te plantean Y que el centro que trabaja Tendrá más recursos Y que el idólogo Pero si es que esto No es un premio Al profesorado Es que estamos hablando De educación de criaturas De seres humanos Yo es que de verdad Os aseguro Que esto es Tan claro para mí Que es prácticamente Imposible entender Cómo de centro a centro No estamos ya Anomando a la gente Que se levante Y se revele Contra esta situación De medicina Pero ya desde mañana Como sea Y a nivel estatal Deberíamos promover Una huelga Indefinida Salvaje De aquellas de antes O algo Con el fin Que esto cambie De raíz De raíz Porque así Es que vamos Es que vamos Lo digo como lo siento Sin más Bien Se abre la educación A todos los sectores sociales De hecho Ellos dicen Se entiende por sistema educativo Fijaos bien El sistema educativo Ya no es el conjunto De centros O sostenibles Confuntos Bullies o no Al conjunto De agentes públicos Y privados Que lo dice claramente No se esconde Que desarrolle funciones De regulación Cuidado Finalización O prestación Del servicio De la educación Ahí lo tenéis ¿Vale? Mete la mano En la educación La educación Deja de ser un derecho Y se convierte Directamente En un negocio Para unos cuentos Para unos cuentos A costa Del sacrificio De la mayoría A costa Del sacrificio De la mayoría Reculamos No lo digo yo Más de 30 años En el sistema Educativo español Lo decía el compañero Lo dicen los decanos Y decanas De la educación De las facultades públicas De Andalucía Centra y de Lidia Dicen Esta conferencia Considera un atentado Contra los principios Fundamentales de la educación Un anteproyecto de ley Que se justifica En su preámbulo Atendido exclusivamente A criterios economicistas Eficientistas Y mercantilistas Olvidando que la educación Debe de responder Por encima de todo En un estado de derecho Al más amplio Desarrollo personal De todos Los ciudadanos Y ciudadanas Al fortalecimiento De su autonomía Y libertad Y al incremento De la cohesión Social Bueno lo dejo ahí Para que lo leéis Un momento si queréis Vale Luego os lo voy a hacer Evidentemente La educación es posible Y no es ahora El momento de empezar A luchar Yo llevo dicho Os he hecho 34 años En la escuela pública Y ni un solo año De los 34 He dejado de luchar Por la escuela pública Desde mi centro Con reivindicaciones permanentes Desde las plataformas En la escuela pública Manifestándome Pidiendo que me enviaran Educadores de educación especial Pidiendo que me cubrieran El tejado Pidiendo que me calefacción En su ocupada En el ayuntamiento Pidiendo siempre Para que la escuela pública Fuera un derecho permanente Y siempre al servicio De los más necesitados Siempre luchando Pero el ataque ahora Es de tal magnitud Que hace falta Una respuesta Con tu temer Y lo repito Otra vez más Si queremos recuperar El sentido de la educación Más pleno Aquel que va a educar A la persona Si realmente queremos Que el futuro De nuestros hijos E hijas sea otro Si realmente queremos Conseguir un mundo mejor La educación Tiene que ser otra Tenemos que considerar Las criaturas Como seres humanos Y no como seres humanos En potencia Sino como seres humanos En plenitud El niño No es un adulto En potencia No El niño es una persona Que merece ser tratada Como tal Y que tiene derecho A vivir Ya Con complejidad Y con felicidad Tenemos que humanizar El sistema Tenemos que humanizarlo Por nosotros mismos También Por lo que nos quede de vida Tenemos que humanizar El sistema Y tenemos que construir Una sociedad más justa Y más solidaria Porque si no Esta profesión No vale la pena Y por eso Yo os invito A luchar Centro a centro En la calle Contra esta ley E impedir Que se producen Lo dejo ahí Y pasamos la torre de vosotros Muchas gracias Turno para vosotros No te parece que os preguntéis Podéis hablar y decir cosas Yo también aprendré ¿Qué tal? Bueno Me da un poco de cortes Hablar aquí Esto Bueno yo estoy aquí Como docente Yo estoy Vengo como representante De AMPA Y bueno Felicitarte He disfrutado mucho Oyéndote Y de nuevo He sido un discurso Y me parece que Ha estado fantástico Y bueno He disfrutado mucho Y hay cosas que Intuitivamente Te guían y tal Y cuando me lo oigo Me lo admití Como por ejemplo Cuando hablas de De la necesidad De los núcleos Identitarios Para nuestros hijos Y muchas hijas Para nuestra discusión Que es una discusión Que yo tengo siempre Con mis amigos Con mis amigas Con mis compañeros Porque yo hablo De la tragedia Que es que nuestros hijos Y nuestras hijas Emigren Y que se vayan A trabajar fuera Y muchas veces Lo vemos con alegría Porque una cosa Es que vayan dos O tres años A formarse O X años Pero otra cosa Es que se vayan A trabajar Y a mí me parece Que es una tragedia Personal Para los que se dan Y familiar Para los que se quedan Y yo pensaba Que era solo eso Pero ahora tú Además me confirmas Que es una estrategia Que ya está Pensada Y más que Elaborada Lo cual pienso Que yo estaba Tan equivocada Y me ha hecho feliz El poder comprobarlo Pero bueno Tengo muchísimas cosas Para decirte Pero a lo que quería ir Es que Solo una pequeña cosita Me ha parecido Aunque lo has tocado Rápidamente Y es un positivo Tocarte todo Con más atención Que ha quedado Un poquito con lado El tema De la participación De las familias Que me parece Que es fundamental Importantísimo Y que desde luego Esta ley Se carga completamente Porque si ya es difícil Que las familias Tengamos las puertas Ahí a estar en los centros Para poder participar Ya a partir de ahora Va a ser imposible Y probablemente aquí Pues a algún lugar No tiene mucho sentido Porque las personas Que estamos aquí Somos las que tenemos O los docentes Las que tienen la preocupación Por mejorar Por cambiar Y probablemente Como las personas Que están aquí Pues no hay Que insistir en ese tema Pero sí que es verdad Que desde las familias Notamos En algunas ocasiones Que hay miedo Por parte de los centros A abrirse a las familias Yo creo que Todos tenemos que Pasar por un proceso educativo En ese sentido Tanto las familias Como los docentes Y bueno Simplemente Bueno Como una aportación Que me parece Que es Importantísimo Destacar este tema Y la importancia De la presentación De la familia Para todo lo que he dicho Gracias Si hay más personas Luego ya lo llevo al final Y así Damos más el juego Que la gente habla Hola Mira yo Una de las muchas cosas Que no entiendo De la luz Es lo de Que quitano De la PAU Entonces los chavales Se presentan A una prueba A la facultad Concretamente Un chaval Que se presenta Por ejemplo A medicina No saca la nota ¿Qué pasa con ese chaval? Se tiene que quedar Un año parado ¿Qué pasa con esos Que no sacan la nota? Porque ahora ya es Por facultades ¿Qué respuesta La 11 ¿Qué pensáis con esa gente? Gracias Un tiempo Salí Y Vamos Hola Felicidades Por la charla Con el pleto La he disfrutado muchísimo Soy ingeniero De la universidad Y la verdad es que He coincidido muchísimo con todo su análisis, y para mí, y creo que desde las asambleas de la ULL en concreto, hemos hecho una especie de análisis muy parecido al suyo, y nos preocupa muchísimo la segregación de los alumnos, en tanto que si dividimos por sectores, o al menos eso lo dominamos, si dividimos por sectores a los alumnos, cuando hay un momento en el que tengan que reivindicar sus derechos, pues las luchas y sus reivindicaciones, sus manifestaciones no serán de forma conjunta, y es algo que en la actualidad aún nos cuesta a los estudiantes universitarios conseguir una lucha conjunta de estudiantes de institutos y de universidad, incluso de profesores de institutos y universidades junto con los estudiantes de la universidad, pues es uno de los grandes problemas que vemos. Y por otro lado, la gran segregación y todo esto, corta piezas que se ponen los estudiantes, no obstáculos, para hacer solo universidad, es decir, que van a ser los hijos de las clases burguesas los que van a acceder a la universidad, y no los hijos de la clase trabajadora, va a conseguir que las reivindicaciones no se llevan a cabo. Y por otro lado, los alumnos que actualmente llevan a cabo esas manifestaciones y propuestas son precisamente los alumnos que tienen más dificultades a la hora de superar un curso académico. Por ejemplo, vemos ahora el rector de nuestra universidad está intentando aprobar un reglamento de permanencia, porque los alumnos que no aproben un número determinado de crédito, pues serán expulsados de la universidad. Esos alumnos, precisamente son los alumnos que acudan a manifestaciones estudiantiles, las estudiantilas, abuelos estudiantiles. Y también apoyado por muchos profesores que ponen exámenes, esos nuevos días. Entonces, esa es su opinión. Hola, buenas tardes. Agradecerte la exposición porque nos hace falta una charla como esta y muchas más. Porque no terminamos de creernos lo que viene. Y yo creo que me pongo a él, que me damos caso. No nos terminamos de creer lo que viene y lo que viene está. Porque lo tienen claro, lo tienen claro. Yo creo que hay ideas de fondo y tendencias de fondo que es muy importante que reflexionemos como docentes y como miembros de las comunidades educativas. La primera, esta ley descualifica al profesorado. Le quitan una función esencial de la profesión docente, que es la función evaluadora. Y creo que el profesorado debemos tomar conciencia y reivindicar que no se puede atentar contra la función plena, ejercicio pleno de nuestra facultad. Es muy importante porque la evaluación externa condiciona y vacía de contenido nuestro proyecto educativo, el de los centros y el de cada profesor o profesora en su aula. Esa es una dimensión importantísima. segunda, convertir a los consejos escolares en agentes de evaluación y no de participación. El consejo escolar evalúa pero no aprueba los proyectos. Eso es convertir y generar un sistema de control. Convertir a los usuarios, en este caso al alumnado y la familia, que participan en el único órgano formalmente establecido de participación, en controladores y además básicamente definir su función de usuario en términos de clientela. No hay participación, solamente pueden evaluar resultados, lo cual quiere decir que van a participar como clientes, como si fuera un mercado, la escuela, como si fuera un comercio y no un centro educativo. Yo creo que esas dos ideas son fundamentales. Creo que eso en la universidad también sucede. Si hay un colectivo docente en este momento validado, esos somos los docentes universitarios, yo este año me he sometido a cuatro procesos distintos de evaluación y para nada, para nada, ni para cobrar más, ni para nada, para cumplir con trámites burocráticos y con trámites efectivamente controladores. Yo creo que, y después finalmente lo de las direcciones, ¿no? Los centros educativos se están convirtiendo en empresas, los directores se están convirtiendo en gerentes, ¿no? En expertos pedagógicos, que era el modelo, digamos, idemocrático. ¿Qué quiere decir? Que además todo eso, en un marco de relaciones laborales, centralizado por consejería, los docentes, y creo que ya están viviéndose en los centros, están totalmente desprotegidos en sus centros frente a directores y directoras que ejercen de gerentes sin nadie que represente ni proteja de prácticas de acoso y de autoritarismo al profesorado en los centros. Creo que estas cosas tenemos que hablarlas y denunciarlas. Y, a ver, muchas gracias. Aquí, Juan Roberto. Hay una cuestión, cuando se plantea que esta ley no retro trae a épocas anteriores, a épocas del franquismo, y quisiera poner el ejemplo, el libro blanco que me cedió a la Ley General de Educación del 70 argumentaba que las revalidas no servían para nada. Y da una serie de motivos, y las eliminaron. En el año 70, la Ley General de Educación del año 70 eliminó las revalidas. Esta ley la vuelve a imponer. Por tanto, lo retrotrae, en ese ejemplo nada más, lo retrotrae a épocas anteriores al año 70. Y Franco murió en el 75. Respecto a los centros educativos hay otra cuestión fundamental. El papel de las direcciones de los centros por la plantilla va a implicar que quien le sea afín, quien le sea sumiso, quien no le conteste, ese tendrá posibilidad de continuar. Porque quien decide el perfil del profesorado para los proyectos que aprueba el director o la directora, ese es el que va a decidir quién se queda. Y no piensen que hay eso con los interinos, con los propietarios definitivos también. Lo plantea la ley en esos términos. Es decir, se puede cambiar a cualquier profesor o profesora de un centro en función de eso. Y finalmente yo sí quisiera incidir en la devaluación tremenda que se hace del papel del profesorado. Es decir, con este asunto, pérdida de derechos laborales, pérdida de derechos económicos, ranking de centro y fundamentalmente la devaluación que significa el no poder tú terminar el proceso educativo. Es decir, la parte devaluadora se elimina. Y por tanto, esta ley está encaminada a que ahora mismo en los centros de secundaria vemos como los compañeros y compañeras que dan clase en segundo de bachillerato, es un año para preparar para la prueba universitaria. En el futuro será tercero, será sexto, será cuarto y será segundo de bachillerato. Si, sí. ¿Qué es el arco? 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 ¿El arco, el arco? Ángelo. Sí, sí. Ángelo, felicidades por este análisis. pero esto es calofriado, de verdad, entonces, ¿no se puede llevar todo este texto a un servicio político? ¿En serio? ¿Quién pueda? Todavía no. Anticusto. Es un anteproyecto, es un anteproyecto. De momento no se puede llevar cada día a ningún sitio porque es un anteproyecto, está sin aprobar. Es un anteproyecto que pasará por las portas, se supone, quita la hora en el mes de mayo, ¿vale? Pero es un anteproyecto, ni siquiera es proyecto de ley. Es lo que piensan hacer. Cuando llegue el momento que sea proyecto de ley, veremos a ver qué podemos hacer al respecto. Pero de momento es un anteproyecto de ley. Exacto, yo creo que está ahí como están las cosas y en las pueblas cuando estamos de quemados y de todos, no sé, la respuesta, no quiero ser simica, pero bueno, me parece que va a ser muy escasa. Yo creo que la vía principal va a ser meternos, claro, por la vía constitucional de los igualdades, de los derechos, de los problemas. Entonces, vamos a reírse de la institución, vamos a reírse de la comisión de mayo, a adelantarnos con su invitación. Una idea. Gracias. Brevemente, porque tenemos que ir a la mesa. Primero, de momento no se puede hacer nada a nivel jurídico, ¿vale? Imposible. De cualquier manera, y además, creo que después si la prueban no, tampoco, porque habrá pasado por el Parlamento y salvo el concierto de centros agregados, lo demás, pues obedece al partido de gobierno, tiene la mayoría absoluta y esto hay que cargárselo de otra manera. Es fundamental cargárselo mediante la lucha. Lo de la participación de las familias, para mí la participación de las familias es completamente necesaria e imprescindible. Pero como mañana, en la experiencia que voy a contar, voy a centrarme mucho en la participación, en compromiso se lo he dado, la participación de las familias, pues mañana, si te parece, incidimos mucho más en ese tema. Yo, desde luego, no sé trabajar sin la colaboración de las familias. Imposible, no podría. Estoy ahora en mi instituto y yo todas las que he hecho el esfuerzo de, primer trimestre, tres tardes, y he recibido todas las familias. Segundo trimestre, tres tardes, y he recibido todas las familias de mi tutoría. Y en el tercero, porque en el tercero, me recibido todas las familias de mi tutoría. ¿Vale? O sea, para mí es imposible trabajar sin las familias. Creo que hay muchos tipos de formas de intervención de la familia en la vida de los médicos. Pero como lo contaré mañana, local que me centré hoy, ¿vale? Me preguntaba la compañera si no basan la prueba de cada facultad. La ley simplemente dice que cada facultad planteará su prueba. No dice que pasará después. Desde luego lo que se sobreentiende es que si un chaval no aprueba para entrar en esa facultad, pues no entrará. Lo que no sabe, no sé si es que cuántas posibilidades tenta de acceder a la misma universidad. Eso no, perdón, a la misma facultad. No lo sabemos. ¿Eh? No se sabe. Está sin poner en la ley. Porque la ley, aparte, está muy mal redactada. Está muy mal definida. Fíjate para llevar cinco, te he dicho aquí ahora, cinco anteproyectos. Imagínate. O sea, la primera como era, la segunda no se sabe, la tercera. Y todavía no sabemos si este será el definitivo. Bueno, no se sabe. Lo demás, lo habéis dicho vosotros ya, la universidad, bueno, el tema tanto para los alumnos como para los profesores, ya está en plan honor y en plena, y era la primera fase de privatización de toda la educación. O sea, que está clarísimo. Y para terminar simplemente, porque lo demás, ya lo habéis dicho vosotros, no cabe que lo diga yo, ¿eh? También el neoliberalismo durante este tiempo ha conseguido la inmovilidad y el pesimismo y la individualización. Y tenemos que saberlo para salir contra ello. Y es nuestra obligación. En este momento, o nos rebelamos colectivamente o estamos perdidos. Y es, vamos a ver, hay gente que dice, es que no vale para nada, mentira. Todas las luchas sirven porque son terriblemente educativas. En la lucha, la gente aprende, aprende, que tiene que reivindicar para conseguir sus derechos. En algo en lo que la gente se equivoca es que la gente creía que había derechos que ya estaban ganados. Y lo que demuestra la realidad es que los derechos no se ganan nunca, sino se defiende. Porque siempre están amenazados. Y hay que estar en guardia permanente para defender los derechos. Y hoy en día, simplemente por dignidad, por dignidad y porque tenemos la razón. Y porque somos educadores. Y tenemos que educar no solamente a los chavales, sino también a la ciudadanía. Tenemos que salir a la calle y educar a la ciudadanía. Extender nuestro discurso si de verdad nos lo creemos. Si es que de verdad nos lo creemos, una forma de mucho es extender el discurso. Lo he dicho ya. Centro a centro. Hay que extenderlo. Por dignidad. Por dignidad. Hay que extenderlo. Tenemos la razón. Si además a ello le ponemos un poquito de razón. Y mucho de la razón. Yo creo que tenemos parte de la batalla. Y cerramos ya para la mesa de la boca. Gracias. 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 Gracias.